Pero mire, si nos vamos a sentir orgullosos, nos vamos a sentir orgullosos de esto. Bernardo Arón Ruiz, Julio. De Nuevo Día a Fresnillo. Digo nada más para que se agarren, ahí donde vive el viejillo Nemesio Macías. Nuevo Día y Providencia, ¿verdad Chato? Siempre han sido cuna de buenos béisbolistas. Pues ahí, Julio, está este niño, Bernardo, de 14 años de edad, Arón Ruiz Díaz, que por cierto estudia en la escuela secundaria. Ruiz Macías, ¿no? Ruiz Macías, te dije, ¿verdad? De acá, de Enrique Estrada. Arón, ahí está, lo están entrevistando, él es fresniguense, seleccionado mexicano, pero no es seleccionado mexicano por Zacatecas, güey. Es seleccionado mexicano por Monterrey, Nuevo León, por Nuevo León, donde ha hecho la mayor parte de su eso. Vamos a escuchar la entrevistita, ¿no? Último menú. ¿A quién le dedicas este partido? A mis papás, a mis abuelitos, a mis tíos, a toda mi familia. Este juego va para ellos. Así es. Felicidades. Gracias. Vaya a celebrar gozos a compañeros. Aquí está. Siendo, sin caer. Con Venezuela, que estas son las imágenes que usted va a ver en televisión, así no las dieron. Ah, tal vez la... ¿Salió volteada? No, pero voltea la cámara, ¿no, Julio? A ver, señorita. ¿O la volteaste tú? Bueno, él da el batazo, da el batazo, chato, para ganarle a Venezuela. Entonces, es un campeonato latinoamericano de béisbol internacional de invitación. Estuvo, de los que me acuerdo, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Perú, Perú y Ecuador. Ecuador. Ecuador fue la sede. Y juegan la final, chato, contra Puerto Rico. Claro. Y gana México 4-2. Es decir, este muchachito, fresnillense, gana el cuarto lugar. Digo, es campeón mundial de este campeonato latinoamericano de béisbol. Ahí está el entrenador, lo quieren mucho, está Chaparrito. Tú y yo lo conocemos, Julio, hicimos una entrevista, a ver si el lunes la ponemos. Porque esa entrevista jamás la puse. Curioso. Jamás la puse. Es que a veces me salen entrevistas y el pobre Garrito y el otro güey andan batallando con entrevistas. Y entonces, pues yo sí me llena de orgullo. Ayer fui a visitarlo a su casa y tuve la oportunidad de platicar con su señora madre. Su señora madre, en el sentido, Julio, de que, esto es lo que nos dice. Ella lo acompañó hasta Ecuador. Hasta Ecuador. Y la mamá, mi súper Julio, pues simple y sencillamente, pues como mamá cuerva, pues orgullosa precisamente de esto. Se ve fácil. ¿Cómo se llama este cuate que hace las treguas de rebote allá en Plateros? ¿Se acuérdame? El meñolo. ¿Cómo? El mey. El mey. Antes de que se fuera este niño a Ecuador, yo estaba de vacaciones. Me dijo, mi casa, échenos la mano, a ver si alguien le puede ayudar a este niño para que represente a México. Le dije, pues le echaré la mía, mi rey, porque ahorita estoy de vacaciones. Miren, ya fue, ganó, se convirtió en campeón en julio y ninguna autoridad ni nadie lo ha ayudado. Esto es lo que básicamente platica Julio. Y ayer estuvimos en su casa, la mamá de este jovencito. Quien, pues nos da a conocer específicamente. Ella se llama Emma Macías Arellano y esto es lo que nos dice. Bernardo Arón Ruiz Macías recientemente acaba de ir a Ecuador representando a México en la selección mexicana específicamente y participaron en un... Latinoamericano. Campeonato Latinoamericano de Béisbol Infantil. Platíquenos, señora. No, pues es una experiencia muy bonita. Este, hoy ya nos invitaron. Sí, él siempre ha participado aquí en Monterrey. Es un equipito que conforman de diferentes estados. Entonces, esta vez nos tocó a nosotros, fuimos, este, pues fue una experiencia inolvidable. ¿Cuándo se fue o cómo fue el campeonato? ¿Cuándo fue el campeonato? Mire, este, fuimos, salimos el 22 de noviembre hasta el 28 se jugó el campeonato. Este, jugamos contra Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, éramos nosotros México, Colombia, Venezuela. Venezuela, son los, o sea, es el grupo que nos tocó a nosotros. ¿Y se acuerda de algunos resultados, señor? Sí. Por decir, este, en la última, estábamos jugando contra Venezuela, es lo que me quedó más grabado. Estábamos, este, nos fuimos a Estrajini, porque estábamos empatados. Ahí avanzan a un corredor, a segunda base. Entonces, llega mi hijo, está el bateador más fuerte, el cuarto bat, y lo pasan exactamente de Venezuela. Este, lo pasan, porque es el cuarto bat, o sea, es el peligro para el empate. ¿Su hijo estaba pichando? No, mi hijo, le tocaba, estaba esperando turno en el bateo. Ajá. Entonces, háganle cuenta que lo pasan al bateador más fuerte, y venía él, que es el más pequeño del grupo. Y le dijeron, ajá, y le dijeron así, este, pásalo, viene el más pequeño, ya están. Viene mi hijo y les conecta aquí. De hecho, tengo el video y todo, o sea, ¿dónde? Productor de la carrera. Productor de la carrera, él ganó el juego ahí, a Venezuela. Claro. Exactamente. Y se enfrentaron en la final, me parece, con Ecuador, ¿no? Puerto Rico. Puerto Rico. A la final nos fuimos, fuimos avanzando, estábamos empatados, Puerto Rico, Estados Unidos, este, y nosotros, México, teníamos, tenía que haber un desempate, o sea, para pasar a la final. Entonces, jugamos contra Estados Unidos. Y ganamos. Ganamos ahí contra Estados Unidos. ¿Qué fue? Ay, no recuerdo exactamente cuántas ganamos, pero ahí le ganamos a Estados Unidos. Y pasamos a semifinales con Puerto Rico. Exactamente. ¿Le ganaron a Puerto Rico? Le ganamos a Puerto Rico. ¿Qué más? Cuatro, cero. Cuatro, cero. Cuatro, dos, perdón. Porque ellos se envasaron en la última entrada, dos carreras. Exactamente, cuatro, dos. Bien. Ahí mi hijo volvió conectado, o sea, mi hijo hizo la primera carrera del, la anotación. Sí, exactamente. Dio un batazo también muy bueno. Hizo, agarró dos autos. Señor, en este pueblo tan pequeño que es Nuevo Día, que hay que decir, es cuna también de peloteros. Ajá, sí. Don Emesio, Macías, etcétera, etcétera. El que su hijo esté jugando en Monterrey, a veces en Aguascalientes, no tanto en Fresnillo, parece fácil, pero es un sacrificio económico para la familia. Es un sacrificio enorme, o sea, la gente que no sabe, o sea, ni tiene la mayor idea, ya, pero es un sacrificio aparte de eso, no solo sacrificio en el niño, sino con mis demás hijos, porque tenemos más hijos, para mi esposo, porque un torneo, esos torneos son, como usted nos imagina, carísimos. Yo recuerdo que un amigo de Plateros, no me acuerdo que es Rebotero, me dijo, oye, nadie lo quiere ayudar, porque estos días antes de que se fueran, nunca los ha ayudado. No, nunca nos han apoyado, o sea, aquí el único que ha apoyado, y que nos ha ayudado, gracias a Dios, es el profe, hay un señor que lo entrenó pequeño, este señor es Juan José Quintana, él sí, o sea, a lo mejor mire, con doscientos, con quinientos, pero siempre lo ha apoyado. Tengo una familia en Tamaulipas, que también igual siempre nos ha apoyado, mucho. Yo le podría decir que estoy muy agradecido con ellos, porque nos han apoyado más en Tamaulipas que aquí. Señora, ¿lo ven las ligas mexicanas de béisbol? ¿Lo ven las grandes ligas? ¿Por qué no, verdad? Sí, ¿por qué no? Pues está trabajando para eso, aparte yo ya ahorita, así como lo vi, el niño está al par de los niños, donde está el mejor nivel, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, que es lo que... ¿Qué posición juega su niño? Esta vez nos tocó jugar, él juega segunda base, y aquí en Aguascalientes es seleccionado y juega shortstop. Sí. Sí. ¿En Zacatecas nunca ha sido seleccionado en Zacatecas? Una sola vez, pero a mí lo que pasa es que, bueno, el nivel se me hace como le digiere. Pues... Un poco inferior. Exactamente, el niño es como regresarme del kinder a la primaria y el niño pues ya va más saltito, entonces no quiero que baje ese nivel, hay más competencia en Aguascalientes pues que aquí en el estado. Actualmente, ¿estudias un niño que en qué grado está? Está en tercero de secundaria. ¿Ya? Sí. ¿Acá en el registrado? Sí, en el registrado. Qué padre, ¿no? Sí, pues es... O sea, ahorita para todos nosotros, pues es un orgullo, o sea, yo soy la que siempre lo acompaño porque mi esposo es el que tiene que trabajar. Y mis hijos pues me acompañan, o sea, aquí siempre están con él, o sea, vamos hermanos, ya siempre estamos ahí. ¿Y en la comunidad de aquí en Nuevo Día cómo lo ven, doña? No, pues aquí en la comunidad de Nuevo Día lo ven... O sea, es algo normal, o sea, a lo mejor ni siquiera... No, ni siquiera... No han medido. No, exactamente, o sea, hasta que no ve, oiga, uno no cree las cosas. A lo mejor en su momento yo les platicaba a lo mejor hasta a mi familia, miren, ¿no? Ahora, desgraciadamente, para bien, pues más bien que para bien, oiga, me dio gusto que mi hijo hiciera un excelente torneo porque, o sea, yo le digo a mi esposo, no te imaginas. ¿Qué edad tiene? 14 años. 14 años. Le dije, no te imaginas, es un tremendo torneo.